Date la vuelta. Así. Tendrás que estar bien, seguro. Ay, mamá, ¿y qué voy a bailar yo? Tú bailas al son que te toquen. ¡Eh, guitarrero! Tócame el tango de Juana Vargas La Macarrona. Callarse. Un momento. El taranto. Sí. ¿Tú sabes bailar el taranto? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Con los brazos bien arriba y esa carita así con esa expresión. Y esa cintura bien sin breaos detalles. Sí. ¿Sí? Vamos a verlo. Venga. ¡Ay! Señor mío. Se me olvidó el delante. ¡Aj, mí. ¡Suscríbete! ¡Aj, mí. ¡Aj, mí. ¡Aj, mí, mí. ¡Aj, mí. ¡Aj, mí. Es un brazo, más alto, esa cara, la cintura. Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo.